La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, Da Silva Ferraun, Zenfer. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. De hace varios días venimos hablando de la situación que está ocurriendo en la zona de Paso Serpa. Y en la jornada de hoy, productores del lugar nos enviaron material que estamos compartiendo. Realmente es impactante cómo abigearon y faenaron a esas dos vacas en un predio contiguo al balneario. Cortaron alambrados en una zona forestal y desde esta zona forestal ingresaron al predio rural. Donde como ustedes ven dejaron vísceras, patas y cabezas de los animales llevándose todo el resto. Los vecinos indican que durante los fines de semana la situación se complica bastante más. Ya que llega gente en vehículos, con perros, con redes de pesca y las tiran en el lugar. Que ha habido hurtos como electrificadores, robo de ganado, baterías, paneles solares. Por otro lado, corte de alambrados que permiten adueñarse del entorno. Y incluso nos decían que se había colocado camiones de tierra para impedir el ingreso por parte de la propia Intendencia Departamental. Y que las personas que van al lugar simplemente esquivaron los montones de tierra y siguen ingresando. Realmente preocupante. Piden presencia policial, piden contacto con otros productores para poder tener algún tipo de defensa. En un lugar que se ha vuelto, según ellos, bastante inóspito. Vamos con los hechos del parte. Hubo una formalización de un hombre de 76 años por abusar de sus sobrinas de 6 años. El hecho ocurrió, fue denunciado el 19 de marzo del año pasado. Y en la jornada de la víspera, este hombre concurrió a la sede y fue formalizado por reiterado delito de abuso sexual agravado. Por tener autoridad sobre víctimas y ser esta menor de 18 años. Arresto domiciliario total, con controles diarios. Prohibición de comunicación y acercamiento hacia víctimas, madres y testigos. Otro hecho, un hombre de 34, que circulaba en un auto robado, fue formalizado. En la tarde del 9 de marzo robaron un Corsa Wink, que estaba estacionado en calle Misiones y Doctor Pardomo, en barrio Insausti. Ayer, la gente de la unidad investigativa de Zona 1 visualizó en Atilio Paivo y 12 de octubre. El vehículo estaba estacionado, asiente al mismo un desconocido, se hace un seguimiento y se lo detiene. Se trata de un hombre de 34 años que dijo que lo había comprado. Fue formalizado por un delito de receptación, con arresto domiciliario total por un plazo de 90 días. Un hombre de 47 volvió a la vivienda de su ex, por lo que fue formalizado con prisión preventiva. La brigada departamental de tránsito y la unidad de violencia doméstica, llegaron a una vivienda en calle Tranqueras, donde intervinieron a un hombre de 47 años, que había incumplido las cautelares hacia su ex de 46. Incluso el hombre rompió la tovillera electrónica, por lo que también se lo formalizó por este hecho. Estaba rota en el patio de la vivienda. Reiterado delito de desacato agravado, se enreiteróció real con un delito de retiro o destrucción de medio o dispositivo electrónico. Se determinó la prisión preventiva por 90 días de esta persona. Una riña en Sarandí Rodó terminó con dos hombres emplazados. La misma se produjo en la mañana de ayer, entre un hombre de 26 y otro de 29. Venía cortante en cuero cabelludo, escoraciones en espalda y miembros superiores. Para uno de ellos, el otro no tenía mayores lesiones. Protagonizaron la riña y quedaron emplazados sin fecha. Un hombre de 37 y otro de 57, luego de estar de beberaje en Minas de Corrales, terminaron la enapuñalada. Los hechos se dieron ayer a la noche, ruta 28, kilómetro 21. Consumían bebidas alcohólicas estos dos hombres. Se generó una discusión, un altarcado. Y uno de ellos terminó con herida de arma blanca penetrante en Mesogastrio. Estaba alcohólico y se ordenó la conducción de esta persona. Seguramente mañana tendremos datos de la formalización. En la madrugada, un hombre estaba en el Porsche de su vivienda. Llegó otro con un arma blanca y le llevó el celular. Los hechos se dieron en Tomás Gomenzoro, barrio Santa Isabel. En las amenazas con Juchillo, llevaron el hurto de este teléfono celular. La rapiña, porque había arma de por medio. Llevaron la batería de un auto estacionado en calle Víctor Ruiz, en barrio Manduví. Día noche, se trata de una foro Belina, que casi materia, viviendo en calle Misiones, barrio La Valleja. Robaron un calefón y los cables de la instalación eléctrica del mismo. Accidente de tránsito, hombre en moto en la noche. Aparicio Sarabia y Congreso Oriental colisionó con otra moto. Politraumatizado debiendo ser trasladado al hospital. Una pareja circulaba en moto anoche. Fautino Carambula y Líbano colisionaron contra un auto. El conductor, politraumatizado leve. La acompañante, politraumatizada, con herida contusa en rodilla y pie izquierdo. El viernes pasado, un indigente recibió una golpiza y debió ser trasladado al hospital de Rivera. Esto, reitero, se produjo el viernes. El domingo, otra vez, la misma persona fue golpeada, pero esta vez falleció. El centro de comando unificado, junto con la Fiscalía, trabajan en el relevamiento de las cámaras. Las cámaras que podrán aportar datos respecto a esta situación desgraciada que se dio de la muerte de esta persona. En la jornada de hoy, cinco operativos más por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. Tres locales sin respaldo documentario. Uno con los respaldos más o menos y el otro con todos los documentos en orden. Estos operativos de la aduana son consecuencia de operativos que se realizaron en comercios de Montevideo, donde se localizaron boletas y mercadería comprada en comercios de Rivera, que no tenían la documentación respectiva. El tema continúa a nivel aduanero. En Cerro Carancho, ayer se dieron datos oficiales, 135 casos positivos, 280 reclusos aislados, dice el parte médico del Ministerio. El aislamiento que tienen los reclusos en el Cerro Carancho es que están en la misma celda que estaban antes, de donde sacaron a los casos positivos y quedaron todos los otros. Hay 300 personas todavía aguardando a ser hisopados, porque había sectores en los que no había ingresado el COVID, pero que ahora se están manteniendo en aislamiento como medida preventiva. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.